Yo soy Jorge Lyon, egresado de la Universidad del Pacífico del 2009. Mi nombre es Francisco Benaprés, soy egresado del año 2008. En la carrera de publicidad y aquí estamos en un grupo de IEL, en la empresa que formamos junto a Francisco. Estudié en la escuela de publicidad, me especialicé en dirección de arte. Nosotros partimos de la empresa cuando estábamos en la universidad, de hecho la constituimos antes de salir y antes de tener esta empresa, de formar la empresa, ya trabajamos juntos. Emprendimos cerca a los 16 años la primera vez de manera informal, haciendo algunos eventos, fiestas en el Galpón Noé, en Chucre, Mansur. Empezamos a hacer fiestas los días jueves, en ese tiempo no se hacían. Luego pasó el tiempo y entramos en la universidad. Bueno, estuvimos terminando la carrera, creamos la empresa y al crearla partimos vendiendo comunicación digital, que era como lo que se venía, toda esta onda como el Facebook que todo el mundo hablaba. Partimos trabajando con una fundación que se llama Areses Chile. Le hicimos la primera campaña gratis porque no teníamos book. Luego de eso partimos vendiéndole a otros clientes y más que nada haciéndonos súper responsables del trabajo que entregábamos y tratando de que nos quedara lo mejor posible. En la actualidad manejamos 93 marcas, tenemos 18 clientes fijos. Trabajamos con los holdings más importantes del país. En la actualidad tenemos ACCU, trabajamos con Tremontes Lucretti, trabajamos con Waterloo College, trabajamos con Claros Chile. Tenemos las representaciones de producción de Chanel para Francia, directo. La empresa, para partir, no es una agencia de publicidad, que es como lo clásico que todo el mundo piensa que uno puede hacer cuando sale. Es una empresa de comunicaciones, de hecho es un grupo que tiene varias empresas debajo. Llevan desde productor audiovisual, desarrollo de ingeniería en software, administración de redes sociales, publicidad tradicional, publicidad masiva, marketing directo. Somos un equipo de 30 personas fijas y trabajamos con algunas otras esporádicas. Yo creo que a nivel de empresa buscamos ser una empresa feliz. Creo que nuestra misión número uno es que nuestros trabajadores estén contentos. Trabajamos con la mayoría de gente joven, menor de 45 años. Y en general buscamos trascender en el tiempo por tener un lugar de trabajo grato. Lo que más destaco son esas ganas de hacer las cosas. Y creo que desde que empezamos a trabajar juntos, desde los 17 años, este día, lo que nos destacó en general es que más queremos hacer algo, y lo hacíamos. No nos quedamos en los problemas. Y efectivamente es una capacidad de sacar adelante las cosas admirable. No nos quedamos en los problemas.